Gracias, le doy a Dios por el cariño de todo el pueblo atlanticense para con el seminario regional de la costa atlántica Juan XXIII. Gracias porque este corazón de la arquidiócesis de Barranquilla, ustedes hacen y permiten que siga la tienda. En este mes de marzo tengo una invitación muy especial y de manera particular para la Vicaría Espíritu Santo, porque son ellos, son ustedes los responsables de peregrinar este mes del Santuario Mariano de Nuestra Señora del Morro, es decir, a participar de la peregrinación vocacional. Pero también queremos invitarlos a que a lo largo de todo el mes de marzo se unan en sus comunidades parroquiales con alimentos no perecederos, con artículos de aseo y una colecta vocacional que se hará preferiblemente en el momento de adoración al Santísimo cada jueves. Contamos con ustedes y cuenten con nuestra oración.